Hola gente, en este video les cuento 3 lugares que pueden visitar en la playa de Pacasmayo Les cuento que esta es la segunda parte de lugares que conocer en Pacasmayo Anteriormente les mostré el bosque El Cañoncillo Ahí también les expliqué como llegar a Pacasmayo desde Chiclayo o desde Trujillo Los 3 lugares que tienen que conocer en Pacasmayo comenzando por el centro Y el más visible es el muelle de Pacasmayo con su respectivo malecón El cual tiene una arquitectura bastante colonial y lo convierte en un lugar con cierto encanto nostálgico A la izquierda del malecón se encuentra el faro A la izquierda del malecón se encuentra el faro El cual pueden ir caminando o en mototaxi desde la ciudad A la derecha del malecón se encuentra el mirador El cual tiene un ingreso libre y goza de una alucinante vista de toda la costa de Pacasmayo Que si van a la hora del ocaso van a disfrutar de estas vistas con estos colores ¡Gracias! 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 Algo que quiero mencionar es que la orilla de esta playa tiene unas rocas que al momento de chocar con las olas Pueden lastimarle los pies Así que si se van a meter a bañarse tengan mucho cuidado para evitar sorpresas Por lo demás debo decir que lo que más me gustó en lo personal fue la arquitectura de las viviendas del malecón Vayan a conocer Pacasmayo y no se olviden de revisar el video del bosque El Cañoncillo El link se lo dejo en la descripción Suscríbase al canal, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!